La foto que muchos hemos visto en los diarios de hoy entre Sergio Massa, el Frente Renovador, y el radical Gerardo Morales encendió la polémica en el Espacio UNEN. Amenazas de ruptura, amenazas de a partir de esta foto empezar a pensar en un proyecto con algunas personas sí y con otras no. Aquí están los detalles de las repercusiones. Críticas y rechazos obtuvo la foto entre Sergio Massa y el radical Gerardo Morales dentro del bloque Frente Amplio UNEN. El diputado Julio Cobos advirtió que en estas condiciones el espacio queda muy debilitado y desvirtuado. A la gente no la tenemos que confundir. Yo sé que por ahí la gente dice, júntense en todo esto, pero después cuando uno ve conjunciones que no cuajan, la verdad que me confundo. Nosotros en nuestro espacio reclamamos y le reclamamos al gobierno certidumbre, previsibilidad, certeza, credibilidad, confianza. Si no la irradiamos nosotros mismos, porque somos los que declamamos esto para que el país ande mejor y bueno, va a ser muy difícil generar esa confianza en la sociedad. Mientras que el socialista Hermes Wiener dijo que no quieren ir a las elecciones con quien no coinciden ideológicamente. El candidato a gobernador de Jujuy, Morales, y el presidenciable, Massa, por el Frente Renovador, se reunieron en la capital jujeña desde donde emitieron la polémica foto. Aunque evitaron hablar de alianzas electorales, el hombre de FAUNEN remarcó que quieren conformar un frente lo más amplio posible. El cordobés Luis Juez, en cambio, sentenció. Nosotros vamos a cerrar con Macri y desde el GEN, Margarita Stolviser también fue crítica. La verdad que yo pertenecía al radicalismo y me fui con la foto de Morales con la baña en aquel momento, así que no es algo muy diferente, no nos sorprendió. ¿Descartan la velocidad de un acuerdo con el sector del peronismo a nivel local? O sea, nosotros descartamos que nosotros no vamos a hacer el acuerdo. Lo que no puedo descartar es que hay candidatos del radicalismo que están buscando obtener un apoyo para mejorar sus chances electorales. Posición y estrategia que nosotros no compartimos. Sin embargo, el flamante precandidato presidencial, Ernesto Sanz, también radical como Morales, le bajó el tono a la polémica y avaló la foto al considerar que el encuentro no significó un acuerdo, sino el apoyo de masa a la precandidatura provincial del radical. En esa línea está Fernando Pino Solanas, quien consideró que cada provincia tiene la libertad de armar su menú de la mejor manera. Esta mañana, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, evaluó que el Frente Amplio UNEN no tiene claridad respecto a proyectos políticos. Nosotros observamos claramente que desde la oposición se pretende todo el tiempo articular espacios, pero sin claridad respecto a proyectos políticos, sin claridad respecto a la exposición de ideas, sin capacidad efectiva para concretar ideas en acción. Por lo tanto, ellos tendrán que transitar un sendero muy complejo de aquí hasta las elecciones primarias del mes de agosto y también del mes de octubre. De manera que, en realidad, nosotros nos debemos siempre preocupar por lo nuestro y no por lo que haga la oposición.